¿Qué tal amigos de Palizalán TV? Aquí estamos en un episodio más de Legend of Zelda Skyward Sword continuando la aventura con nuestro compañero Link en su primera aventura en estas increíbles sagas. Justamente antes de partir hacia donde tenemos que dirigirnos, al desierto de la Nairu, he visto que aún hay dos cofres dentro de Neburia que no he abierto, que me dispongo a abrirlos justamente para averiguar qué secretos hay junto a ellos. El primero está justamente como pueden observar dentro de este pequeño establo el cual no tenemos acceso por ninguna de estas dos puertas y no podemos accesar. Me he percatado que hay un riachuelo justamente en esta habitación por lo que he intentado justamente ir por un acceso acuático. Ahora que ya tenemos nuestra habilidad de buceo vamos a buscar la entrada para poder acceder a ese cofre. Y justamente aquí hay un pasadizo secreto como pueden observar en el cual tenemos acceso justo a la habitación que está bloqueada y podemos conseguir estos dos cofres. El primero veamos qué nos trae. Bien, hemos conseguido una rupia de plata que vale nada menos que 100 rupias, excelente. Mucho dinero para nuestra causa, ¿no? Y el segundo, que es uno de los cofres de Skypie, lo que se desbloquean al golpear a un cubo divino en las tierras inferiores, nos da una poderosa pieza de corazón, ¿no? Faltan tres más para conseguir una completa. Muy bien, pues, con esta poderosa adquisición les doy las bienvenidas a este gameplay y espero que lo disfruten aquí en compañía de Joseph, que es quien está pasando este juego de Legend of Zelda de Skyward Sword. Muy bien, salimos y nos dirigimos entonces al siguiente que tenemos pendiente, que es justo el que está en los exteriores de Neburia. Muy bien, vamos a ir por este lado. Me parece que por aquí tenemos acceso a una rampa, ¿sí? Para poder convocar a nuestro pelícano y que nos deje del otro lado. Justo aquí. Ya vamos a nuestro Neburia. Y con él ya tenemos acceso a esa pequeña isla flotante. Veamos qué tan lejos nos dejó. A ver, calcular más o menos por dónde es. Ya no logro accesar dónde era que estaba la... El tesoro oculto. Justo caímos ahí. Parece que no se divisa desde el cielo. Y no, amigos, no me trajo, me parece, a la isla que quería. Me dejó justo de ese lado. A la isla que quiero accesar es justamente esta de... Como pueden observar ahí. Situada. Desde aquí logro divisar el cofre, pero no logro accesar con mi Neburia. Interesante eso, ¿eh? ¿Cómo se conseguirá entonces esa pieza? Si no podemos accesar así. Y una vez que salgo con... Con nuestro pajarraco, no... No nos logra divisar. Veamos si logro llegar desde esta altura. Donde fue que me dejó el pajarraco. Si no... No, una vez más me deja en un lado que no quiero. Bueno, amigos, ahí tenemos pendiente ese cofre. Justo en esa sección. Tendremos que averiguar más después cómo conseguirlo. Sin más, les doy la bienvenida a este gameplay entonces y dirijámonos a nuestra aventura en el desierto de Lanayru. Recordarán que en el episodio anterior conseguimos una botella extra, por lo que ahora nuestro... Bueno, no puedo divisar aquí nuestro inventario. Cuando lleguemos al desierto les enseñaré. Justo estamos ya tenemos enfrente el acceso a Lanayru, al desierto donde tendremos que usar la función de rastreo con nuestra espada para poder alcanzar nuestro nuevo objetivo que es... La segunda llama sagrada, ¿no? Muy bien, ya hemos llegado. Le atinamos y hemos descendido una vez más al desierto de Lanayru. Muy bien, yo creo que la zona que falta por explorar es de este lado debido a que justo por ahí no pudimos accesar la primera vez. Así que voy a aterrizar en la zona norte del desierto. A ver si la suerte me premia. Y justo es por ahí donde tenemos que ingresar, ¿no? Porque recuerden que este mapa es bien grande. Y también hay muchas, pero muchas cosas. ¿Ve? Justo tenemos el acceso muy cerca de este punto de encuentro, ¿no? ¿Y? ¿Sí? Es justo aquí que tenemos que tocar la nueva canción, ¿no? Y se activa la cinemática que nos da inicio a lo que viene a ser la segunda prueba para el héroe, ¿no? Acoger otra vez el tiempo, que esto es medio complicado. ¡Ah, Dios! A ver cómo le atino. ¡Ah, Dios! A ver cómo le atino. Ah, maldición esta forma de usar el arpa. No me gusta para nada. No me gusta para nada. Dios, me tuve que parar para que cogiera perfectamente el movimiento del Wiimote. Muy complicado la pena que usar de esa forma el Wiimote. ¿Qué nos indica Faye una vez que hemos conseguido tocar la canción de Nairu? Nos dice, al clavar la espada en el centro del remazo de paz, se abrirá la puerta a un nuevo juicio del espíritu. Muy bien. Y lo hacemos. Dejamos clavada la espada justamente para empezar el segundo juicio que la iba a ser más complicado que el anterior. Y justamente vemos que se repite el ciclo. Vamos a regresar una vez más a este mundo astral en el cual debemos completar la prueba que nos exigen. Que es conger esos orbes brillantes para lograr así demostrar que somos el elegido. Una vez más esta prueba nos indica que no podemos estar en compañía de Faye. Debo extenerme de acompañar a Lamo en este viaje, dado que la prueba a la que se enfrenta le incumbe solamente a él. Solo el elegido de la diosa puede acceder al mundo sagrado en el que se celebran las Hypnias. En concreto aquí tendrá lugar la Hypnia de Nairu. Un juicio que pondrá a prueba la sabiduría del amo. Para hallar la llama sagrada que fortalecerá la espada del amo es indispensable que su espíritu siga creciendo. Y una vez más podemos observar la Orquídea del Espíritu. Una misteriosa planta que representa la esencia de Link. Cuando se complete la Orquídea del Espíritu, el amo recibirá un nuevo poder procedente de la diosa. ¿Hay alguna cosa que el amo desee preguntar? Pues no Faye, ya sabemos lo que tenemos que hacer y a lo que vamos. Una vez más esta prueba comienza en la cual no podemos usar nuestras armas. Y tenemos que recolectar todas esas fragmentos de luz sin necesidad de que nos vean nuestros enemigos. Muy bien, vamos a ver. Lo voy a lograr. No, 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 no lo logré. No logré la prueba. Yo pensé que se fuera a recuperar tan rápido él. No, 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 no. Ah, Dios, nos toca repetir la prueba una vez más. Qué mala suerte, amigos. Muy mal. Vamos a ir justamente Con una de esas que me faltó No sin antes coger las del redondel Que estas veo que son las más complicadas En cuanto a localización Ya teníamos Faltaban 5 Si no estoy mal Si conseguía esa Estábamos casi del otro lado Y donde está la prueba que quería Allá está Se va marchitando la flor Una vez más Si tocamos este líquido 1, 2, 3 Esperemos que salga otra vez Se llene Nos quedan 3 pétalos Para lograrlo Sube Link O sea ¿Por qué no subes? Otra vez No puede ser ¿Por qué no subes Link? Ya Al fin lo logró Del lado Tuve que cogerla Increíble Bien Bien ¿Cómo llegamos al de allá? Me parece que por aquí Tenemos una abertura Bien 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 ¿Qué diablos pasó ahí? No lo entiendo Queda uno allá A lo lejos Me parece que me vio Uno de esos enemigos ¿Cómo llegamos a coger Esa lágrima? Ahí fue Hacemos caer del árbol Y ya nos faltan 5 Que ya son Prácticamente Las más fáciles Si no me equivoco Si no me equivoco ¿No? Podemos una vez más Este montículo Ah dios Si que ha estado complicado Esta segunda prueba ¿No? Bien Hacia allá Es que tenemos que dirigirnos Lo poco que se puede observar Ahí ya tenemos otro Y acá tenemos otra Con esto nos faltan 4 Vamos que si lo logramos Vamos que si lo logramos Link No Maldición No me di cuenta Que te ibas a caer ahí Perdimos tiempo valioso ¿Dónde nos dejará? Y hay una más ahí Y me parece que las otras Están de este lado Quedan 3 muchachos 3 brothers Y lo logramos Espera que se recupere un poco La resistencia de Link Una vez más No llegó Maldición ¿Por qué te cansas Tan rápido? Increíble Increíble ¡Increíble! la pena que ahorita poniéndolo a ver en perspectiva si sale factible dejar en el centro algunas de esas flores para recuperar solo me quedan tres pétalos no estoy seguro si llegue vamos link vamos tú puedes vamos regresa 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 fantasmas solo me quedan dos bien conseguimos una más quedan dos nomás pendientes muchachos y lo logramos aquí es donde me serviría tener una adicional para ver por dónde subir ya por aquí podemos llegar a esa y queda pendiente una que no sé dónde estará a mí ahí sí me dejó en en duda ya alcancé a ver dónde está la última tengo la mitad de de resistencia prácticamente espero que esté donde creo que está y no muy lejos bueno donde dónde estás dónde estás por aquí bien rayos de luz estará acá arriba pero sube link sube sube pero sube link sube sube justo veo ahí la última no puede ser bien lo lograste link con las últimas últimas logró subir hemos conseguido todas las lágrimas de nairo y tu espíritu sea fortalecido no obstante el juicio procederá hasta que alcances el mundo exterior regresa con cuidado al umbral para recibir la prueba de tu madurez de tu madurez dios no puedo creer que lo haya hecho con tan poco el límite de tiempo y es justo por aquí que debo regresar esta prueba estuvo más complicada que la otra justamente por los desiertos nacían más inaccesible pero lo logramos muchachos es la que cuenta bien hemos llegado a nuestro destino hemos conseguido todas las lágrimas de nairo y hemos completado la prueba de link has conseguido las zarpas son una de las tres reliquias transmitidas por la diosa y otorgan a su poseedor la capacidad de alcanzar lujares alejado se parece un poco al hotshot no veamos en qué nos sirve nuestra aventura si apuntas y disparas hacia una diana o hacia una hiedra lanzará una garra que se enganchará a ella y a continuación la cadena te propulsará hasta ese punto justamente lo que les decía amigos tiene la misma funcionalidad del hotshot o de la cadena larga que ya hemos visto en entregas anteriores aquí en the lane of celda no si notas que tiemblan demasiado las garras y te falta precisión al apuntar oprime abajo para corregir el punto de mira justamente para centrar el punto de mira no con eso tenemos un artefacto de los de las reliquias más y lo hemos logrado hemos fortalecido el espíritu de link con esta prueba que nos hizo nairu no que nos dice fey felicidades amo link el amo ha superado el juicio su espíritu ha madurado y ahora puede dirigirse tras la llama que ha de fortalecer su espada justamente nos da referencia a los puntos de anclaje las arpas unas son unas de las reliquias legadas por la diosa al lanzarlas permiten desplazarse volando hasta dianas o muros de hiedra confirmo que la llama está oculta en algún rincón de este desierto un lugar que mi amo no ha pisado todavía muy bien amigos y así es como conseguimos nuestra poderosa uff costó la vida brothers la pena que costó nuestra poderosa hoochut lo vamos a probar justamente ahora y subimos ahora sin nada no parece que si está limitado con el rango no muy bien yo creo que la puede ser que esté aquí no o de este lado la el lugar a donde tenemos que dirigirnos sin más espero que hayas disfrutado mucho de este episodio de legend of zelda de sky world's world junto en compañía de nosotros no dejen dejarnos tus comentarios apoyarnos con tu like y compartir este vídeo con tus amigos únete a la comunidad del canal aquí en palizalans tv suscribiéndote y nos vemos en una próxima entrega aquí en The legend of zelda hasta otra brothers